¡No, presidente! ¡Queremos justicia por mi hijo! ¡Se lo inspiraron! ¡Justicia! Los familiares del actor Octavio Ocaña, al igual que cientos y cientos de sus seguidores, se reunieron esta mañana en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Ellos están pidiendo el esclarecimiento de las circunstancias en las que el joven tristemente partió de este mundo. ¡Una madre más! ¡Por favor! ¡Se lo inspiraron! Durante esta manifestación, la madre de Octavio, Ana Lucía, también le hizo una petición al mandatario mexicano, pidiéndole que por favor se haga justicia por su hijo, que se hagan las debidas investigaciones sobre el caso, para que también su familia pueda descansar. Anteriormente, el gobierno mexicano ya se había pronunciado sobre el caso, y anunció que la CGO sí se pondría en contacto con los familiares de Ocaña. En conjunto, analizarían la evidencia en torno a la pérdida del joven actor de tan solo 22 años de edad. ¡Vamos a luchar contigo y con toda tu familia para que se te haga justicia! Al mismo tiempo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se puso en contacto con la familia y tuvieron una reunión donde afirmaron que los abogados del señor Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, tuvieron acceso a la carpeta de investigación del caso. ¡Un aplauso para este gran actor que cumple acompañarnos! Al respecto, el familiar del actor de Televisa dio a conocer lo siguiente. Vamos en el camino. El fiscal se portó bien. Ellos tienen un dictamen que es el que ya todos conocen. Obviamente eso no es cierto, es imposible. Solo por eso vamos a seguir buscando la verdad. ¡A la BIMO! ¡BENITO! 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 Esta mañana en la Ciudad de México se llevó a cabo una marcha pacífica para pedir justicia por Octavio Ocaña. Su padre, el empresario Octavio Pérez, asegura que a su hijo le quitaron la vida a los policías municipales de Cotitlán y Zcali, Estado de México. Esta reunión se llevó a cabo primero en el Zócalo de la Ciudad de México. Posteriormente comenzaron la marcha de forma pacífica, con rumbo al Monumento de la Revolución Mexicana. ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! Posteriormente, antes de iniciar la marcha, el señor Octavio Pérez le dijo a diferentes medios de comunicación que esto no solamente era para pedir justicia por su hijo, sino también era para todos aquellos padres que de alguna forma u otra han perdido un hijo. Así mismo, se le cantaron las mañanitas a Octavio Ocaña, ya que este domingo 7 de noviembre, él estaría cumpliendo 23 años de edad. La primera parada de esta marcha la hicieron frente al Palacio Nacional. Aquí, los padres de Ocaña pidieron que, por favor, la pérdida de su hijo no quedase impune. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.